Les vamos a pedir a los primeros tres lugares que se sienten aquí enfrente, por favor. Miren que las mujeres le cedieron el trono de él. Ok, a los pescadores, Orsi López. Que nos hagan el honor de premiar al tercer lugar de esta competencia. Y el tercer lugar se lo lleva Pito Hueso de la Barra. ¡Garuleta! ¡Que dice el ahorro! ¡Garuleta! 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 Que era invito, pero ahora ganó el paquete. ¡Garuleta! ¡Garuleta! ¡Para Santos! ¡Dónde está la barra de los maquitos! ¡Garuleta! 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 El señor alcalde nos va a hacer el honor de entregar, de premiar al fin de la provincia. Y nuevamente se va para los maquitos. ¡Un aplauso para Kelvin! ¡Garuleta!